El próximo lunes 14 de febrero fue declarado como azueto con goce de salario para trabajadores del Estado. Así lo informó la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien aseguró que la iniciativa surgió desde la ministra del Mitra. La doctora Alba Luz propone al presidente que el 14 de febrero propone al presidente declararlo día de azueto con goce de salario para todos los trabajadores del sector público que retornamos a nuestras labores ordinarias el día martes 15. Con esto, estos fines de semana largos, nosotros unimos más y más a nuestras familias en amor, en bendición, en conciencia de unidad para la prosperidad, sino que nos apoyamos unos a otros, nosotros nos visitamos sobre todo tanto emprendimiento turístico que hay por todos lados. Y cómo las visitas nuestras, el optar a los servicios que nos ofrecen, ayuda, crea, desarrolla más trabajo, paz, cariño. Aquí estamos entonces, el comandante Daniel autorizó a la ministra Alba Luz garantizar esa declaratoria del 14 de febrero como día de azueto con goce de salario. En el documento se declara que esta disposición es únicamente para los servidores públicos, por lo que en el caso del sector privado se debe ajustar a acuerdos entre empleador y trabajadores. Este mismo lunes, los trabajadores del Estado también recibirán el ajuste salarial correspondiente al mes de enero. Ayer además informábamos que el ministro Iván estaría como Ministerio de Hacienda depositando el componente adicional del salario de los trabajadores correspondiente al mes de enero en sus cuentas bancarias. Así es que vamos a disfrutar en grande, vamos a estar unidos, vamos a reflexionar en grande, vamos a agradecer en grande por ser nicaragüenses, por gracia del Padre, por vivir tranquilos, seguros, alegres, contentos, unidos en familia, en comunidad, trabajando y prosperando. Tenemos este fin de semana más de 5.300, son 5.375 actividades en todos los municipios del país celebrando el amor, amor a Nicaragua, amor a la patria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.